Se acabó los 5 Llegando de 10 Se acabó los 5 Llegando de 10 Plátano Hasta los niños Quieren su plátano Hagan su plátano, niños Hasta los niños Quieren su plátano Plátano, plátano Se acabó los 5 Llegando de 10 Se acabó los 5 Llegando de 10 Gracias Plátano, gracias Muchísimas gracias Plátano No sé si caemos huevo ahí también Yo conmigo por eso Ya lo saben Continuamos con más aquí En este Final del Carnaval Puerto Plata 2024 Y como ustedes, damas y caballeros Grupo de Diablos Los Poñitos del Sibao Creación de Felipe Santiago Teño Los Poñitos del Sibao Máster, dame música Vámonos Creación de Felipe Santiago Teño ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos que avanzar particularmente, ¿verdad que sí? Seguimos con la número 74, la número 74, ahí está, comparsa. Comparsa, recuerdos de infancia. Vamos a pedirle por favor a la gente, a las comparsa que no se quieren ahí, se están aglomerando allá abajo y no es posible para poder continuar el desarrollo del carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos con la comparsa, recuerdos de infancia. Una presentación de señorísimo Chau, la de María de Rosa Macari. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Por razones particulares, nuestra historia se inicia en la edad de piedra, hace millones o millones de años, probablemente antes de que cualquiera de ustedes hubiera nacido, esto sucedió. Infancia. Esos recuerdos con rol de hecho son el día de la edad, donde el recuerdo abren las cosas, embellecen el tiempo y el restante, retornan las almas queridosas, cual no han dado las mariposas, los plazos y los puertos de los canales. ¡Recuerdos de infancia! ¡Vamos todos juntos a pasear, de otro caos y peca disparar, con los peca piedra y su llabada batilla, batalla batilla, tú te divertirás! ¡Vamos! Ahí están los peca piedra, ¡vamos! 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 Y rock, quench, quench, and rock is gonna roll with all his mind. And rock, quench, quench, it's a swing to town, so I'll see you down. And rock, quench, quench, yeah, yeah. Seguimos. Ahí vienen, ahí vienen ellos. Los Super Amigos. Los Super Amigos. Se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se haya visto. Recuerdos de infancia, Super Comparsa. Super Amigos. Gracias, gracias, Márquez. Muchísimas gracias muchachos. Gracias muchachos, excelente trabajo. Excelente trabajo. Ahí está, continuamos.